Ey nena, solo tu y yo, a los contigo, a los ricos ricos Como en Cruz y Puerto Rico, Keiko, Nando Pro, La Mafia Musical Y tu papá no importa Ponte como a ti te gusta, muévete así despacito y no te asustes Si me demoro por el tiempo no preguntes, apague el móvil que si llaman, interrumpe a mi amor Ay ponte como a ti te gusta, muévete así despacito y no te asustes Si me demoro por el tiempo no preguntes, apague el móvil que si llaman, interrumpe a mi amor Tu cuerpo se calienta, vamos pegadito al mío, lo meto en lo tuyo y me mantengo tranquilo Suavecito debe encendido, toma que toma, vamos quitando el brillo Dale le tranca suavecito de lado, a lo que yo estoy acostumbrado A ti te gusta y a mi me encanta el melado, eh Mami me tenés todo sudado, ay ven y súdate tú también A ti te gusta que te den, ven, ponte tu parte también Ponte como a ti te gusta, muévete así despacito y no te asustes Si me demoro por el tiempo no preguntes, apague el móvil que si llaman, interrumpe a mi amor Ponte como a ti te gusta, muévete así despacito y no te asustes Si me demoro por el tiempo no preguntes, apague el móvil que si llaman, interrumpe a mi amor Yo me caliento más que tú, a dónde vas, échate pa' acá por favor, no me apague la media luz Pégate, 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 pégate lo que toma, pa' ya no, a mí pa' acá Si te calientas, yo me caliento más que tú, y lo hacemos una vez más Si tú te calientas más que yo, yo me caliento más que tú, a dónde vas, échate pa' acá por favor, no me apague la media luz Si tú te calientas más que tú, a dónde vas, échate pa' acá por favor, no me apague la media luz A dónde vas, 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 a Pa' que también de género permute Tú no puedes con tu papá al inmortal Claro que no, ahora de qué me vas a hablar Si lo que te traigo es loco es pa' qué contar Mira, la mafia musical Pa' que decirte tu sal ¿Quién que fuera él? Pa' que, pa' que, pa' que